Yo soy de Cuba la voz Y con mi canto sincero Mi voz alzó en el destierro Con profundo sentimiento Yo soy de Cuba la voz Soy de la chuba de ayer Soy el símbolo del sol Soy caña y café Soy el sabor tropical Porque llegará el momento Cuando haya libertad Y el sol que se puede cubar Algún día volverá Oigan, mi gente, señores Yo soy libre como el viento Soy el sabor tropical Tropical como las palmas Soy el sabor tropical Como la fruta y misión cubano Soy el sabor tropical Yo soy la voz de mi Cuba Soy el sabor tropical De mi cubita de ayer Soy el sabor tropical Yo soy la voz que se fue Soy el sabor tropical Y algún día volverá Y algún día volverá Soy el sabor tropical 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 ¡Adiós!